Música Música Hoy en la cumbia es más sincera Hoy en la cumbia es más sincera Como un trajito es más sincera Un trajito es más sincera Música Música Hoy en la cumbia es más sincera 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 Como un trajito es más sincera Un trajito es más sincera Hoy en la cumbia 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 es más sincera